Vamos entonces con un videíto, me estoy tratando de recuperar... No, me estoy tratando, me estoy recuperando, estoy en un proceso de convalescencia, ¿ok? No solamente yo mismo, sino que también cuidando a mi mujer de una intervención quirúrgica... ...de grandes dimensiones, ¿ok? Mejor no especificar mucho al respecto. Vamos con dos puntos, dos tópicos que para mí son de enorme importancia con respecto a lo que está sucediendo en el Perú en este momento. Lo primero, lo que yo ya les había mencionado hace más o menos unos dos meses y medio, tres meses... ...no se llega a la presidencia para aprender a ser presidente. Yo se los dije hace más o menos unos dos meses y medio, tres meses, por ahí cuatro meses... Porque hay que entender de management, el management es una disciplina de las ciencias administrativas... ...de la economía, de las finanzas, de la psicología, de la misma antropología... ...de la subsistencia del ser humano, ¿ok? ...que tiene que ver con la capacidad de mostrar celeridad, ¿ok? Celeridad, prolijidad y capacidad de resolución de problemas en lo que respecta a una compañía... ...puede ser una compañía privada, puede ser una obra de caridad... ...o puede ser el gobierno de un pueblo, una ciudad o una nación, ¿ok? El management tiene que ver con la resolución de problemas... ...hay que ir resolviendo problemas para generar una situación de remanso... ...este remanso genera la tranquilidad que necesita no solamente el equipo que maneja esta aventura de producción, ¿ok? ...de resolver problemas, sino que además se encarga de ir generando futuras situaciones que se podrían ir presentando, ¿ok? El management no pasa solamente por resolver un problema en el aquí y ahora... ...sino en tomar las debidas precauciones para lo que podría venir más adelante, que es quizás lo más importante. Yo les dije, y se los advertí, que este señor no estaba en capacidad de manejar el país... ...o que por varias razones, varias razones que ya no es importante subrayarlas... ...ustedes se han dado cuenta, una enorme incapacidad para entender lo que está aconteciendo... ...no solamente en el país, olvídense, el contexto internacional, este señor está completamente perdido... ...completamente perdido. Si a ustedes le preguntan dónde queda Asunción, no sabe, no va a tener la menor idea si queda en Brasil... ...si queda en Bolivia, si queda en el Uruguay o en la Argentina o en Chile... ...no va a saber, no va a saber... ...completamente perdido, este señor está completamente perdido. Su articulación del castellano es muy pobre, es precaria, ok... ...no puede armonizar, ok... ...no puede, bueno... ...no puede armonizar, hiloanar o hilar un concepto con el otro... ...para que de alguna manera tenga la resonancia suficiente como para poder desplegar un comentario... ...que tenga o que arribe o aterrice en un entendimiento general... ...que la gente finalmente termine entendiendo lo que este señor está diciendo... ...no puede hilvanar un concepto con el otro... ...un concepto A con el concepto B... ...un concepto B con el C o con el D... ...para finalmente hacer una explicación sucinta de lo que está aconteciendo. Su capacidad es muy precaria porque no solamente su castellano es este... ...es... ...es muy básico, ok... ...el ha recogido clichés de los sindicatos, de los movimientos sindicatos... ...pseudopolíticos y los ha ido asociando de tal manera que parezca que está hablando en términos de management... ...pero en realidad este señor está completamente perdido, ok... ...la asociación de sus conceptos, de sus constructos teóricos no llegan a puerto... ...nunca aterrizan en un aeropuerto, ok... ...¿por qué? porque este señor no entiende lo que está sucediendo... ...yo les dije, yo se los anticipé... ...este señor solamente entiende del management de su chacrita... ...del management de su chacrita... ...lo voy a volver a repetir... ...este señor solamente entiende del management de su chacrita... ...de su chacrita... ...no entienden más... ...y cuando digo no entienden más es porque son una serie de sujetos que han llegado... ...al poder, a la presidencia de la república junto a él... ...que no entienden de estas cosas... ...lo que sí entienden de la resolución... ...de cómo resolver un problema a partir de la corrupción... ...llámese este señor Pacheco y los 20 mil dólares... ...que todavía da mucho que hablar, ok... ...y esta señora Carelin López... ...que organiza una fiesta de cumpleaños... ...y el padre de la chiquita, el señor Castillo... ...no se entera de lo que está pasando... ...y decir que no la conoce es una locura, ok... ...es una locura sideral, ok... ...entonces... ...no se llega... ...se los dije hace casi cuatro meses... ...a la presidencia de la república... ...a aprender... ...yo no asumo... ...la gerencia comercial de la Coca-Cola... ...ok... ...en Guayaquil, Ecuador... ...para aprender... ...para aprender... ...a cómo manejar la Coca-Cola... ...en medio de toda la competencia ecuatoriana... ...yo no asumo, ok... ...la gerencia general de Procter & Gamble... ...ok... ...en Montevideo, Uruguay... ...para aprender... ...para empezar a aprender... ...sí, sí, sí, qué bueno... ...es una muy buena idea que yo empiece a aprender... ...aprender de management... ...y por eso se me ha asignado el cargo de... ...gerente general de Procter & Gamble... ...en Montevideo, Uruguay para... ...y además para... ...eh... ...liderar toda la región sudamericana... ...no, yo no llego, ok... ...a la gerencia... ...a la gerencia de ventas... ...de, eh... ...vamos a decir... ...de una división regional de la Shell... ...en la República Argentina... ...para aprender a manejar el cargo... ...no, tú llegas... ...porque tú tienes una capacidad... ...una... ...un entendimiento de lo que está pasando... ...en la región... ...cómo manejar el producto... ...cómo distribuir el producto... ...cómo asignar los cargos... ...cómo delegar cargos... ...pero sobre todo... ...cómo entender... ...qué cosa es lo que está pasando... ...en este momento en el mercado... ...y qué podría acontecer... ...de acá a dos, tres meses... ...el próximo año 2023... ...y de acá a cinco años, diez años... ...si es posible unos quince años, ok... ...hay que entender... ...quince años es demasiado... ...en realidad, se los voy anticipando... ...no es... ...no es un video para explicarles... ...por qué quince años serían demasiado... ...pero sí un entendimiento... ...de lo que podría pasar... ...en los próximos treinta y seis meses... ...siempre hay que entender... ...todo lo que está pasando... ...lo que está pasando en este momento... ...en la zona... ...de Ucrania... ...Latvia... ...este... ...Rusia... ...todo lo que está pasando con la Nero... ...todo lo que está pasando... ...con las amenazas... ...este... ...americanas... ...desde el Capitolio... ...la Casa Blanca... ...Biden... ...todo lo que está aconteciendo... ...en este momento con Siria... ...Israel... ...hay que tener un entendimiento... ...de todo lo que está pasando... ...ok... ...sin embargo... ...no mezclemos todavía... ...política... ...con management... ...este señor... ...no entiende... ...no sabe... ...para qué llegó... ...a la presidencia de la República... ...porque no entiende... ...todo lo que conoce... ...es el management de la chacrita... ...yo les digo... ...yo conozco mucho... ...a las comunidades... ...indígenas... ...evangélicas... ...yo he predicado la palabra... ...con... ...con... ...con este tipo de comunidades... ...que... ...que... ...leía en la Biblia... ...en quechua... ...cuando yo les hablaba en castellano... ...con misioneros americanos... ...ok... ...entiendo... ...los conozco un poquito... ...no los conozco mucho... ...no puedo decir que los conozco mucho... ...pero sé cómo se manejan... ...y el manejo es muy discreto... ...ok... ...es totalmente interino... ...ok... ...no hay... ...no hay una revolución... ...todas las actitudes y todas las resoluciones que toman son endógenas... ...ok... ...es por eso... ...que Castillo... ...reduce todo a esta casa de Breña... ...porque en realidad... ...todas las decisiones que toma son endógenas... ...y por eso es que no sale mucha información... ...porque en el management de la chacrita... ...ellos saben cómo conducirse y cómo manejarse... ...dentro de su propia chacrita... ...si tú lo sacas de la chacrita... ...está completamente perdido... ...por eso es que su castellano no logra articularse... ...ok... ...en presencia de la CNN... ...donde lo están viendo en Colombia... ...lo están viendo en México... ...lo están viendo en España... ...y la gente dice... ...pero este señor no, no, no... ...no sabe lo que está diciendo... ...no tiene la menor idea... ...no se llega a la presidencia de la República a aprender... ...ese era el primer tópico... ...y tenía que ver con el presidente Pedro Castillo... ...elegido... ...democráticamente... ...en unas elecciones totalmente... ...totalmente legítimas... ...totalmente legítimas, ok... ...él es el presidente... ...está gobernando... ...no tiene capacidad para gobernar... ...el tiempo lo dirá, ok... ...vayamos al siguiente concepto... ...dicen que este señor Salaberry... ...está siendo destituido del cargo... ...porque no reúne... ...los requisitos... ...para cumplir las funciones del cargo... ...y acá entra Miguel... ...a exponerles un poquito de qué se trata todo esto, ok... ...yo puedo conocer... ...cuál es el manejo interino... ...de una industria... ...cómo camina una industria... ...yo puedo haber trabajado 25, 26, 27 años... ...en una industria específica... ...vamos a... ...vamos a decir... ...de la industria de las golosinas... ...yo he trabajado 25, 26 años en golosinas... ...vamos a decir otra industria... ...yo he trabajado 25, 26, 27 años... ...en la industria de los... ...de los motores diésel... ...ok... ...vamos a mencionar otra industria... ...yo he trabajado 25, 26, 27 años... ...en la industria de las bicicletas... ...ok... ...y vamos a mencionar una más... ...yo he trabajado 25, 26, 27 años... ...en la industria de la venta de... Hay anchovetas en el Perú, en Ecuador, no sé en qué otro país, en Chile de repente también hay anchoveta, ¿ok? Por el Pacífico Sur, ¿ok? Ese gélido del Pacífico Sur. Eso no quiere decir que yo tenga capacidad de management, por Dios. Eso no quiere decir que yo tenga capacidad de management. Tú puedes conocer los vericuetos, los demoles de una determinada industria, pero no quiere decir que tú seas una persona de management. No quiere decir que tú seas una persona de management. Dice que los requisitos para ser gerente general de Perú Petro o presidente de Perú Petro es que tú tengas experiencia en el sector, en la industria. No, no. Tú nombras a una persona que tenga capacidad de management, que entienda cómo sacar al producto o al servicio y colocarlo en el mercado de la manera más eficiente, en el menor tiempo posible, con la capacidad, con la mayor capacidad de generar un retorno inmediato y además hacer crecer los recursos que ya tienes en términos de recursos físicos y recursos humanos, donde tú recoges un equipo que te acompaña, lo instruyes, lo educas y además los haces crecer potencialmente para que mañana... Escuchen lo que ustedes no entienden de estas cosas. Yo me doy cuenta cuando las escucho hablar. No entienden de estas cosas. Para que además, producto de haber trabajado en el sector, puedas instruir a las nuevas generaciones a hacer crecer más el producto o el servicio. Eso es management. Yo puedo ser una persona que viene del sector de venta de chicles, golosinas y tomar la división, la gerencia general o la gerencia comercial de una aerolínea comercial. Porque lo que se me está pidiendo es que tenga capacidad de management, por el amor de Dios. Basta de estupideces. Ya, ya. Peruanos que entienden de estas cosas. Basta de estupideces. No se puede seguir pretendiendo asignar cargos de acuerdo a un currículum vitae. Los currículum vitae murieron hace mucho tiempo. No tienen mayor vigencia. Se busca gente que esté en capacidad de resolver. 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 Métaselo a la cabeza. No pueden ser tan burros. Ustedes no pueden buscar una persona que tenga experiencia en el sector porque solamente tiene 25, 26, 27 años en el sector. Pero es un burro de mierda. Es un burro de mierda que no va a poder hacer absolutamente nada para Perú Petro. Porque es un burro de mierda. Porque lo único que entiende es su parte doméstica, técnica, de la división que ha estado manejando hace 26, 27 años. Es todo lo que entiende. Por el amor de Dios. No puede ser que sean tan burros. Y ahí surge gente que yo los estoy escuchando en exitosa. Este... exitosa. Sí, exitosa. Lucar, 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 sí. Lucar no lo he escuchado mucho a propósito de este tema. Pero sí he escuchado a la señora que me parece brillante. La señora Rosa María Palacios. Dando cuenta de que esta persona tiene que tener un perfil vinculado al sector. No. No, no, doña Rosa María. No, 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 no. Tiene que ser una persona que entienda de management. Por el amor de Dios. Es que cuántas veces, loco. Yo les advertí todas estas cosas hace mucho tiempo. Yo les dije que no se llegaba a la presidencia para aprender a gobernar. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Dios mío. Doña Rosa María, yo soy un admirador. La conocí a usted el 12 de abril del 2021. Un día después de las elecciones. A Pedro Castillo lo conocí. Por primera vez lo vi en una entrevista con el señor Diego Acuña. También el 12. Porque el 11 me tocó trabajar toda la tarde, salí en la noche. Al día siguiente lo conocí. Al señor Pedro Castillo que había ganado las elecciones. Conocí también a la señora Rosa María Palacios. Conocí al señor Jaime Chincha. Nunca lo había visto en mi vida. Este, ¿a quién más conocí? A Lucas sí, yo ya lo había visto. Este, yo conocí a Mónica Delta. Hace treinta y pico años que salí del país. Me acuerdo de una señora Roxana, que era boliviana. Me acuerdo de Martínez Morosini. Y de San Román. Después hice un Google y ya había fallecido San Román. Este, no sé si Martínez Morosini sigue vivo, pero es todo lo que yo recuerdo en realidad. Yo no recuerdo más. Eh, 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 Ferrando. Ferrando. Ferrando, claro que sí. Este, pero ahí fue que conocí a la señora Rosa María Palacios, que me parece brillante. Pero esta señora es una luz, es un, es un faro en, 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 en el periodismo peruano. Tiene una enorme capacidad de entendimiento de las cosas. No solamente tiene la capacidad de, de entendimiento legal, ¿ok? Porque la parte legal es muy importante. Cuando hablamos de negocio, la parte legal es muy importante. Sobre todo cuando estamos en Estados Unidos con tantos juicios, ¿ok? Sino que tiene un entendimiento comercial de las cosas. Es muy importante en términos de ventas. Tiene un entendimiento del, del, del time frame. De cuáles son los tiempos en los que se debe manejar una compañía privada. O una compañía, este, del Estado. Son cosas muy importantes que un periodista tiene que entender. Pero además tiene un entendimiento, este, que a mí me, me llama sobremanera, porque yo soy psicólogo. De el comportamiento conductual, ¿ok? De los, este, protagonistas de determinados, este, eventos, sucesos. Este, eso a mí me llama mucho la atención de la señora, este, Rosa María Palacios, ¿ok? Es muy hábil esta mujer, es muy hábil. Este, creo que es un, es un reducto que el Perú debe conservar. Este, este, yo la, yo la comparo mucho con, con Elisa Carrió, ¿ok? Que es el reducto republicano de la República Argentina, obviamente. Este, me parece que son dos, dos, este, dos luminarias en Sudamérica, ¿ok? Del lado de la Argentina, este, Elisa Carrió y del lado del Perú, Rosa María Palacios. Me parece brillante esta mujer, pero se equivoca, se equivoca al subrayar que para el cargo de Perú Petro se necesita una persona que tenga experiencia en el sector. No, no, doña Rosa María, no, no. No, se necesita una persona que tenga capacidad de management, capacidad de management, capacidad de management. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, métanselo a la cabeza. Otro señor muy interesante es el señor Hildebrandt. Me parece muy hábil, un tipo muy hábil, ¿ok? Un tipo muy hábil. Creo que tenía un poquito de hígado. Cuando yo salí hace 35, casi 40 años del Perú, él tenía, él mostraba mucho hígado. No, no sé si habrá cambiado, pero me parece también muy interesante este señor, ¿ok? Es muy hábil también, es muy hábil. Y muy instruido, lo que es muy importante, ¿ok? Para mí esos son criterios que siempre tienen que ser tomados en consideración, ¿ok? Entonces, dos cosas. No se llega a la presidencia a aprender, por Dios. ¿En qué momento? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! No se tiene que haber sido parte del sector, número dos, para asumir un cargo de relevancia, un cargo de liderazgo, ¿ok? ¡El Mar de Grau! ¡Presente! ¡Arriba, siempre arriba! José Quiñones, ya estoy viajando al Perú, más o menos en marzo seguramente. Miren cómo estoy. Ya estoy viajando al Perú. Miren esto. Ya estoy viajando al Perú para anunciar mi candidatura a la presidencia del 2026, ¿ok? Yo voy a ser candidato y las voy a ganar, las voy a ganar limpiamente, seguramente. Es muy raro que... No, yo no voy a tener oposición, yo las voy a ganar. Del 2026, ¿ok? Pero voy a anunciar mi candidatura en Iquitos, en Pucalpa. Y mi abuelito es fundador de la ciudad de Pucalpa, cosa curiosa. En marzo de este 2022, Dios les bendiga, yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Chao regreso con otro video. Adiós, chao, chao.